Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo hará ustedes conmigo Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo Cuando tú me llamas siempre se hace tarde Cuando tú me llamas es pa' que yo vaya a buscarte Tú eres muy cariñosa y yo no te lo doy Cuando pasan par de horas me incerco en incerco Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo Más fuerte, me vaya contenta Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo Lo que tienes conmigo hoy es un cachondeito No quiero enamorarte solo Que te lleve ratito No viene a loco cierto No te puedo resistir Te come en la cabeza Voy en serio y te voy pa' ti Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo Oye, chanta, déjate de mí y grita, baila, miégate de mí Renación el cerebro, al sol, pa' que no sueñes conmigo Hoy se toma conmigo y ser inserido, y ser inserido, y ser conmigo La última vez Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo Lo que tienes tú conmigo hoy es mucho cuidadito Lo que tienes tú conmigo Conmigo, conmigo Lo que tienes tú conmigo Conmigo, conmigo Y es mucho cuidarito Conmigo, conmigo Lo que tienes tú conmigo Conmigo, conmigo Y es mucho cuidarito Muchas gracias y ten cuidado esta noche